Música Papi, mira, está delicioso Oye, gracias, hijo Ah, qué delicia Papi Dime Mi mamá me contó que usted me quería poner otro nombre ¿Cuál era? Sí, era el nombre de Pelé Futbolista brasileño Y el nombre de Pila es Edinson Orantes Y por él era que quería colocarle ese nombre Ah, mejor dicho, hubiera sido yo un futbolista De pronto Papi, mira que con Keila Ya queremos tener bebés Ay, qué rico Entonces, quisiera preguntarle ¿Qué consejo nos puedes dar? Ay, bueno, hijo Se me viene a la cabeza Esta instrucción que encuentro En Proverbios 22.6 Es un paseo muy conocido En nuestro medio Dice, instruye al niño en su camino Y cuando fuese viejo No se apartará De él Papi, todo Cuando tengan tus hijos Espero que sea un buen instructor Es instruir al niño Es instruir al niño conforme a lo que la Biblia nos indica A cómo instruir a cómo instruir un niño de tal manera que cuando llegue a su vida adulta Siga al Señor Gracias Papi Y otra referente también al mismo tema es cuando llegan a la adolescencia Cómo podemos influenciarnos para que tengan la mirada en Jesús Sobre todo en la parte de sus sentimientos Que no comiencen a dejarse gobernar por sus sentimientos Bueno, en otras palabras Porque no comiencen a bloquear Exacto Bueno El consejo que yo le doy Basado en las Escrituras Porque ese es mi sustento para toda la respuesta que yo tengo Lo encuentro en 1 Timoteo capítulo 3 En versículo 4 dice Que gobierne bien su casa Que tenga su sujeción con toda honestidad Son tres recomendaciones sobre todo que nos da acá La una es que gobierne bien su casa ¿Eso qué es? Conserve la autoridad Dos Que tenga a sus hijos en sujeción Hay unas reglas que cumplir Hay que cumplirlas Pero con honestidad Que lo que yo estoy Le esté enseñando O la instrucción que le esté dando El hijo la vea a mí Así que Papito Es la única recomendación que yo veo Y vamos a seguir ahondando en este tema Papi, muchas gracias Te amo Yo te amo más No te amo más Gracias.